¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video de League of Legends. En esta ocasión venimos con Leona y vamos a ir a la línea de top a ver qué tal nos va. Nos vamos a encontrar una Fiora, entonces hay que tener mucho cuidado. Empiezo por AQ por si me quiere tradear. A ese tradeo. Toneamos. Se cree que me va a ganar, ya ha perdido la mitad de la vida. Le tiramos a Ignal, vamos a All-In. Curación y listo. Uy, no he podido llevarme en el mini. Uy, estuvo muy cerca eso. Ya con la... Con la B es un poco más fácil. ¿Y por qué Leona top? Porque... Quiero jugar algo diferente. Tengo un amigo que ha estado rankeando a Fui con Leona. Y dice que le mueve bien, entonces quiero ver que también está Leona. Pero esta vez voy a jugar a mi modo. Bien, le hacemos la Q para farmear y si nos vamos. Porque la Fiora sí nos puede... Perjudicar. Entonces... Es que voy a quedarme a 100 más de farm. Pero el problema es que... O sea, me quiero quedar a 100. No sé si puedo farmearlo. No, yo sé. Él tiene la habilidad muy pusheada. Y me quedo en esa parte de atrás por... Por el tema de... De, de, de... 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 ...hungda. Que es Sion. Hubiera tirado mi cañón, pero hoy me iba a jadear a la Fiora. No quiero hacer un engage. Tengo poca vida. 65 de farm Digo 65 de De oro Ya con esa ya me voy Está bien, eso queda 70 Para comprarme lo que es el brillo Y empezar fuerte Ok, derrapé el vacío No va a poder Eso me queda rondando Acá para no perder lo que es experiencia Ahorita llegamos y ya detraríamos Está muerto Uy, se salvó Vense, vense, vense No mueren, sobre todo contra la Fiora Uy, qué mala pude Uy, se muere O alguien le golpeó Bien, por side 2 Desesperada Fiora por una kill Bien, así ya con bronce brillos Somos mucho más poderosos que la Fiora Entonces ya no me da miedo Ya no voy a hacer tus órdenes Y me voy a hacer lo que es este Para aguantar y para tener daño Y un poco de reducción de enfriamiento Que necesitamos una E Por cierto, nos vamos a maxear la E Porque necesitamos esa reducción de enfriamiento Es muy buena en la E Ya que nos permite hacer engage a cada rato Una vez maxeada nivel 5 Me parece que la tenemos a cada 3 segundos Y no vamos a hacer ese escenador divino Para tener ese aguante De esa vida Y ese daño Y lo que es este Y lo que es este Lo diré Y lo que es este De Tiene muchas minas Así que no me voy a tradear Voy a dejar que me empuje No importa Eh, qué decir Daño aguante Y reducción de enfriamiento Porque eso te hace ese escenador divino Y ahorita vemos ya A partir de allá Qué nos hacemos Tengo un mal farmeo Bajo la torre De por sí Siempre tengo mal farmeo bajo la torre Yo tengo ignite Bien, ya que tiro Uy, te pegué Esto no un minion No importa Bien, ya tenemos otra vez La E-passion engage Bien, me parece que todavía su Pues Ataque que utiliza para devolver No Es que no sé qué habilidades Que se no utiliza Fiora Creo que es su W Ella todavía no lo tiene Es 9 y 4 Nosotros somos 5 Uy, fallé ya Nos hacemos para atrás tantito ¿Es tú? Eh, vámonos Llega esos 3 Para hacerme más daño Ahí voy Porque no sé si Sion Está cerca No sé dónde está Sion No voy a arriesgar Bien, vamos a comprarnos Este escenador divino Uy, me fightaban Bueno Creo que No, está bien No, está bien Me voy a comprar unas botas Ahora ya tengo Aparte que de 1 es muy buena Porque cada habilidad que tiene Este Es casi un stun La Q stunea La E no stunea Pero mientras sea de 1 va hacia ti No te puedes mover En cambio Y su R stunea Entonces es perfecta Aparte que la W Nos da Nos da guante ¿Por qué tenemos una ADC? Porque Narcy soy ADC No es que Yo gané la línea de top Y él Hasta dijo ADC Y él dijo No es que yo haya ganado la línea O algo así Por si se lo preguntan Ahora dudo mucho Que la Fior me quiera hacer engage O tal vez me quiera hacer engage Porque seguro está pensando No, me está ganando De pura casualidad Ya con el brillo Es otra cosa de Ona Hace bastantito daño Voy a congelar la línea Para que ella intente venir Por favor Y me quedo cerca de farm Que está débil Por así decirlo A ver que stun tan largo tengo Pero ella dobió venir Estuvo bien Ojo con 100 Vamos a ver Vamos a ver si se lanza Raditización Tal vez venga por mí Uy No la puede stunnar Vamos a ver si muere O me llevo una asistencia mínima O me llevo una asistencia mínima De Malfoy Tira la R No te confíes Te hubieras lanzado con la R Uy, no tienes mana para una Q Uy, es una lástima Ese auto-taque se canceló Es que si hubiera entrado acá Directamente con la R Y no se hubiera dejado la historia Si hubiera podido darle la vuelta A la Fiora Aparte me parece que Cuando usaba los minions acá Yo utilizo una habilidad Entonces ahí perdió el mana ¿Y cómo van a estronar? Uy, buen engage Solo que se devolvió Uy, se cayó en el stun de Pyke Directo de stun de Pyke Flashá Pronto hoy es nivel 4 Ya tengo otra vez Ignite Ya tengo otra vez stun Entonces podemos traer de nuevo A la Fiora con confianza Vamos a maxiarnos de segundo De la W Porque la W nos da Lo que es esa resistencia mágica Y armadura No, solo resistencia mágica No Si no se se aguantar Un poco más Me gustaría gankear a Mid Ya que la Fiora No creo que salga de allá Pero este No está El Burelion Ni tú ni yo Esto es que a mí no me cuesta No me cuesta gastar lo que sea Igual es que yo no tengo potis Entro otra vez Tiro todo Vámonos El problema es mundo No sé dónde está Así me tengo que tirar una placa Digo mundo Ojo que me lo llevo Ojo que no me lo llevo Ojo que no me lo llevo Me hizo mucho daño su 300 No Su quemar Su quemar me hizo ¿Dónde está su Buffo rojo? Pues no salió Pero sí Se nota la diferencia Por el buffo rojo Bueno no importa Es escenador divino Todavía no se cansa Voy a comprar este Y una armadurita Estaría bien Y ahorita que llegué a la línea Ya tengo otra vez mi R Entonces Bien por lo menos Malphive pudo hacerse Objetivo Tal vez veo que Sion estaba arriba 10 segundos tengo mi R Entonces apenas llegué Le voy a traer a la Fiora Si no roto algo Que es este Mid Pero ahí no verá El problema va a ser a Vayne Y a Vayne de Pipe No veo a Fiora Supongo que tal vez Está en el Iron Ah no Pues es una lástima La Vayne está muy Fidiada Mucho más que yo Oh buena De Malphive ¿No murió? Ah si murió La Fiora no me quiere empujar Es una lástima Tengo que tener cuidado Porque Sion está en mid Puede tirar una R De carrerilla Directo a top Entonces La Fiora no es impaciente Entonces voy a terminar Empujándome la línea Necesito hacer que salga Voy a guardear Luego voy a guardear Hasta nivel de Aeraldo Necesito saber Donde está Sion Pero aún todavía No es 6 Bueno A menos sé que está El agua a mí de acá En 20 segundos Tengo Ignite Para hacer un trabajo Más que ya se entera No La Fiora no me quiere empujar Es entendible A ver si puedo rotar A lo que Sion Está acá Entonces La Fiora puede que Esté por acá Intentando atrayarme A Sion sí le mata Uno contra uno Pero el problema Es que nunca está solo Tiene un buen Quedillo El problema es que No sé si más Somo Estoy de La Fiora Con Sion O Sosesión O no hay nadie No hay nada De guardeo por acá Me da miedo Avanzar y toparme A alguien por acá Bien Vienes Ahí Bien 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 Me voy porque Sion ya me mató dos veces intentando empujar Aunque ahorita ya no creo que lo logre, pero no me quiero arriesgar Y si viene, se va a subir a perder tiempo Ok, ya había Sion está debajo, pero ya está baqueando Vamos a comprarnos aquí unas botas de armadura Es el senador divino Y ya no sé qué más comprarme por el momento Vamos a derrotar rapidito, quiero ayudar a mi equipo Pero a ver si esa ayuda no termina perjudicándome Siempre termina perjudicándome a derroteo En 20 segundos tengo WT otra vez Buen engage de NAR Intento estunear a Pyke sin visión Aún no más Fue un buen roaming Aurelion como va, 0-1 Sí creo que lo mato Uy, qué Faison Creo que se me escapa Bien, bien Mucho CC Me voy a dejar de ese bush de K de Río Por si sale Fiora Aunque Fiora no creo que me mate Pero por si de caso Bien, vámonos Bien, estuvo bien Bajé, maté a 3 Lo malo es que me llevé las rachas No quería matarme No quería matarlos Pero D-Try tiré mi E Y maté a Vayne Y después tiré una Q Y maté a Pyke Me voy a comprar el Manamune Porque el Manamune me da lo que es Este, de aceleración de habilidad Me da muchísimo maná Y me da ataque Sobre todo cuando evoluciona Entonces, por ejemplo Los ataques contra el campeón Infligen un 1.5% Como daño adicional Depende de mi maná Ojo que salió inusión No tienen visión acá Entonces no saben que estoy aquí Entonces vamos a ver Si puedo entrar No te dudes No te dudes Oye, entró el de loco Puesto un Evo Tiro Ignite Vámonos Uy, ya se me murió Zaydas Tire todo porque Queríamos Como veamos un trabajo de torre Quería hacer lo más rápido posible Hay que tener cuidado Ojo que viene Pyke Vienen a ver los cadáveres El problema es la Vayne Se los dije Va a 7-6 Yo tal vez la puedo matar Pero es muy arriesgado Hay que cargar lo que es la lágrima Igual necesitamos resistencia mágica Para cubrirnos De lo que es este Aurelion Dale, dale Suya, suya, suya Buena Nard Cuidado que había sido una ya Buena Nard Te estás comiendo todo De la pasiva Me pongo enfrente Por si intenta tirar a R Vámonos Uy, no pude stonear Intenté agarrar y no pude Nunca voy a tirar a torre La verdad No tengo daño Prefiero hacer heredera Lo bueno es que voy a Pyke y lo logré agarrar con la E Si no, voy a matar todo mi equipo Bien Tenían todos mucho daño La 20 y demasiado daño de por sí sola Me hizo mi 200 en un par de segundos Es que dejen de buscar el pelear Uy, no Es que están entrando solos Están entrando uno por uno Contra ellos No deben de hacer eso Hernán no sé si esté de troll Es que ese tipo de partidas es diario Diario me toca ese tipo de partidas No puedo hacer nada al respecto Me voy ganando mis líneas Pero ellos no se dejan ayudar No hay que aguantar que venga O Malphite o no sé Sé que Zaydas está por acá No Zaydas, Spike está por acá Es el que puso el ward Ok, un sentimiento en el control de ya La fiebre como va 3-6 Esta una otra vez Uy, tiré mal el mío Hasta allá No pega la fiora A pesar de que va 3-7 Y sí me hizo bastante daño Se nota que me está quedando atrás Tienes que terminar de cargar el mana mona Y vamos a hacer Esta resistencia Necesito aguantar Un Velo Abismal Sería bien Velo se llama así, ¿no? Más que Abismal No sé de dónde saqué Velo Creo que porque vi el El Velo Ya alguien de Tradiar Le da algo a tirar la torre Ve a NAR pegando la torre Pero va a ir a B No, B está muerta La fiora va a ir Voy a rotar Para que Dragón me empiece a pegar a mí Y ignore a Zaydas Así no pierde tanta vida Empezamos a farmear más Estoy quedando muy atrás en farmeo No quiero dar uno contra uno con la Vayne Porque sí tengo mucho stun Y lo que sea Pero no tengo tantos burst Como para matarla Entonces apenas me cabe mi R, mi Q Mi R, mi Q y mi E Estoy frío O estoy fuera contra la Vayne Eso me hallo Vamos a ver si comete ese mismo error Hace rato Vamos a ver que no sé dónde está Ojo Ok, es que yo entro contra Vayne Pero nadie me ayuda Ay, lo que no quería Bien Ahora tienen que matar a Pyke ¿A dónde vas? Ay, mi equipo Ellos nos matan a todos Nosotros solo logramos matar a dos Es que la bot Ambos de la bot Están filiadísimos Y Pyke como asesino Mesa bastante Está muy pareja la cosa Y ni el Nard Ni el Brown Hace algo al respecto Aca haría mi Torra Al fin Solo tengo que estar pendiente Del siguiente dragón Intentado hacer objetivos Con mis aliados ¿Por qué veo que Nard Se lanza contra la Vayne? Ya Es que Nard va Muy a fondo O sea, sí la mataron Pero va muy a fondo Si se hacía para atrás Y salió a terminar de rematarla Voy a la Torre de Top No he tirado Sé que viene Fiora No sé dónde esté Sion La vez venga Pyke igual Es un problema esto Ojo Uy no tengo Flash Y no había entrado El problema es que está acá Es que ellos Nos buscan a Teamfight Provocan a Teamfight Y eso es el que nos está reventando Y que caemos en la provocación De la Teamfight Ahorita fue mi Hulpan Yo hice el Engage Es segunda vez que nos hacen lo mismo Y es segunda vez que funciona No, no busquen a Teamfight Ellos están tanqueando Para que Vayne entre Pueden Adenar La madre es que ahorita Pyke lo va a rematar Ay, Dios mío Tenemos el último dragón Es que estos de los equipos O se pueden a trollear O se pueden a rendirse Más que nada a trollear Como lo que es Sion Que se suicidó allá Y este Y me quedo así Pues qué hago Porque obviamente Si fideas a propósito De equipo enemigo Están muy cabrón Que diré tú para ayudar A pesar de que yo tenga Mi línea ganada Y todo Si tú Me vas a pedir a todo el mundo No puedo hacer nada No puedo cargar No peguen con Es que necesito ayuda De mi equipo En su último dragón Bien Gasto R Pero bien Vamos a ver Si me da tiempo De llegar O bueno No fue la que quieran golpear Pero Fue algo A ver si la vino Revienta a mi equipo Bien Bien Por lo menos Nardia se Chan recuperó Entre comillas Uy Madre ¿Qué estaba haciendo allá? Tienes que regresar A base A ayudar A empujar A oleadas ¿Cómo es que Penetraron tanto Mid A ver Empujo Cierto Se acerca la primera luz Bien Bien Estación allá Uy Que nadie Ay Uy Que Otra vez No van a pelear acá No El problema es esta vez Eso pues no querer tirar De Ignite Aición Se me escapó ¿Qué están haciendo Mi equipo Vamos por la fiora Ojo Pero mi equipo ¿Dónde está? Ya que empezamos a movernos Como equipo Mi equipo no está El mal Fue que sabe Casi en mid Ah No le pueden hacer Focus a la A la Bain ¿En serio? Es tan difícil Hacer un focus A la Bain Vean Que sencillo Entonces si mi equipo Siguiera Al resto del equipo No pasaría Esas cosas Pega el otro Más pillado En vez de corretear A la que va A 3-10 Y le tiran A la 3-10 Le tiran A la fiora Para intentar Matarla Aparte Falla Y no es Word No es Nada Word Obviamente Pyke regresa Y da así Picadillo Porque Pyke Está Freedado La sesión Vamos a ver Si podemos conseguir Ese doble Buffo Voy a intentar Ya no morir No voy a intentar Entrar Si veo que mi equipo No me está siguiendo Ay que está abajo Estamos sobrando Ya no se pueden Comprarme item Rápido En el inicio Si pero el tío No Es que mi equipo Está buscando Teamfight 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 Entonces Es complicado O sea Ahí viene Aurelion Ahí viene La Vayne Ahí viene Todo el mundo Como que no me puede Cansar a la fiora A la Vayne Perdón Bien 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 Por lo menos Ya hacen pocos Poco a poco Voy a prender A mi equipo Qué bueno Chicos Bien Se estira en torre Yo voy a empujar Tenemos último dragón En 20 Sion Siento que va Directamente A nuestro inhibidor Voy por dragón Primero Después Sion Sion Solo es una distracción Bien Ya con todos los dragones Es poca importancia Después obviamente Ancestral No podemos dejar A merced de ellos Pero ya tenemos En control de los dragones Y es dragón De los infiernos Tenemos más daño Eso está bien Voy a caer a Vayne ¿Cuánto me falta? Bien Ya tenemos para la máscara Ahora necesitamos un poco más de vida Pero no solo vida También daño No quiero hacerme tanque Si no voy a perder Todo lo que ya había conseguido Sobre el momento ¿Cómo es que si Un día es 18? ¡Ostras! Me voy a hacer cuanto Detesté Porque cuando me estén bajando Mucha vida Pueda Transformarme En teoría Hay que cubrir El inhibidor De medio ¿Cómo fallas eso? Quita el escudo No me puedes Quita el escudo ¿En serio? Es que si no Quita el escudo No me puedo hacer nada Apaga que lo puedo matar Pero si no viene Si no viene La Vayne Y lo más probable es que Si venga la Vayne No Vayne está allá ¿Qué está haciendo mi equipo? Por Dios Voy para allá Ya la E Voy mal Predict El problema es que Viene la Fiora Y mi equipo Todavía no sale No lo puedo creer ¿Qué están haciendo? Pero es que Están entrando Literalmente Uno por uno A por ellos Así es Este equipo Está tirando todo Por la ventana Me hizo más daño Mira su madre Vamos a comprarlo después Vamos a poner un riobrenado Para bajar a esos tanques No necesito aguantar más Necesito hacer más daño Tienen que irse Vienes a mí Vienes a mí Ay Dios mío El problema es que Vienen todos ellos A ver si a mí me voy a poder Ralentizar Bien No me voy a dejar Vaquear ahora Coño no había Terminado de vaquear Me moví antes de vaquear Cojo avición Otra vez Según yo ya te llevaba aquí Y no termino de vaquear Impaciento por este segundo Ítimo Elegida del sol ¿Cómo hay falla hasta acá? Ah que lagazo me dio Que lagazo me dio Voy a ver si estoy en la vain Se mueve demasiado Tenemos dragones Estral Somos muy bien En comparación de ellos Ven ya se pasa a top Bien por Malphi Sian va a acabar la partida Es el único que busca Tenemos dragones Y varón Y ellos se pueden hacer En cualquier momento Creo que cubrir esta cosa Porque si no se regenera ese inhibidor Sian va a seguir intentándolo Cada vez que salga Se acerca la primera luz Si con esa madre No puedo No puedo tradear de bien Al pipe Ten cuidado que te vas a tener Nadie te va a robar Uy es sin nada Es sin nada Es sin nada Es sin nada Hay que ofender eso Voy a vender esto Voy a vender esto ya Vamos a volver a hacer ataque Ojo que le acaba Ojo que le acaba Zunero, zunero Pero empuja de otro lado Voy a dar un arco Uff Uff Fui de sesión Por lo menos que Cada skill intenta Tiene un jugador menos La vince puede estar Haciendo balón Ahorita mismo Tengo que tener cuidado Yo no tengo Este strike Empezamos muy bien Y lo dije Voy a ayudar a mi equipo Otra vez Todo súper picado Bien Bien Ahora Ya que ellos están Expuestos No creo que Zun se arriesga Hacer Lo de su witty Espero Aunque lo más probable es que si Bien, ya ganó su witty Tenemos que tiene que matar a un ar Si no, lo va a volver a hacer Bien, ya ganamos Bueno de nada Bien, tuvimos un buen inicio Lástima del juego tardío Es que pues con ese tipo de boys Y atrás de ese juego Y sobre todo si eres a tu equipo Esto pasa Pero he quedado en mi línea Como tonta Winions Y pues fue divertido Al final de cuentas mi equipo Estaba entre troll y no Y pues ya que les puedo decir Le voy a dar a A Zaydas Aunque Malphi igual hizo un buen trabajo Vamos a ver el daño Obviamente Creo que Malphi hizo más daño que ya Nos quedamos muy atrás en la partida Demasiado atrás En comparación de ellos Porque obviamente Eso no es ideal Con Leona Pero ya vio en el Erdi Que arrasamos en el Erdi Y pues bueno Espero que les haya gustado Esta Boy poco convencional Eso sería todo Esas son las runas Que me hago Y es esa boy Al final de cuentas Antes de la máscara visada Me hubiera hecho Lo que es este De RR Haciendo peor de lo que es el Burst Y al final me hubiera hecho Levanté de Telestera Para tener más resistencia Pero es que la voz Fidió demasiado Al Pyke y a la Ben Que no podía hacer nada al respecto Pero bueno Eso es lo que hay Espero que les haya gustado Este videito Y nos vemos en la siguiente Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video